¡Sale usted señor! ¡Petroceda! ¡Petroceda! Se resistieron a ser desalojados, atacando a la policía y generando terror en transeúntes en el centro histórico de Arequipa. Desde hace casi dos semanas, estos malabaristas callejeros se apropiaron de esta zona en la plaza 15 de agosto. Los sujetos agredieron violentamente a los policías que trataban de desalojarlos. A pesar de la presencia de agentes femeninas y de madres de familia, ellos se mantenían desafiantes. Pobladores les pedían calma, sin embargo los revoltosos seguían con los insultos y amenazas. Según testigos, uno de ellos intentó quitarle el arma a un policía. Estos hombres amenazan con volver a la zona y continuar con los violentos ataques contra la autoridad. Uno de los agresores fue trasladado a la comisaría. Afortunadamente no se registraron heridos de gravedad. Eso fue el helado, los policías son asesinos.